¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero por delante tiene alguien cuyo nombre ha sonado mucho, 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 además admirable que haya agarrado la pelea de repente y que se lo ve atléticamente muy bien. Ahora, también famoso por un equipo que tiene excelente striking y que tiene fama de ser también muy difíciles de votar. Justin, en cambio, conocido por su jiu-jitsu, muy buen competidor de jiu-jitsu en el circuito general, en la escena competitiva nacional. Y que por lo general ha sabido derribar a oponentes, ¿no? Entonces, veamos ahora si es capaz de llevar nuevamente la pelea del piso, de liquidar la pelea en el piso. Vamos a ver. Vemos un poco de inexperiencia en eso, ¿no? Porque ya logró derribar, no logró entrar al piso para de alguna manera ya finalizar lo más rápido posible. Quizás el camino por ahí también, es decir, lanzarse a la guardia de Justin de una sola así, quizás tampoco sea lo más inteligente ahora, ¿no? Es más, al revés, te diría que si hay algo, si hay algo con lo que Evgeny tiene que ser cuidadoso, es en el piso. Da igual si por arriba o por abajo, pero ser cuidadoso en el piso con Justin. Vemos ahora cómo ala, muy buena, una buena secuencia, es decir, aló el cuello para abrir la guardia, Justin atacó el brazo y Evgeny rápido saca las manos, ¿no? Y ese jabbie empieza a trabajar. Bueno, vemos que tiene talento sin duda alguna, como bien se decía, nunca se había visto a Evgeny en una pelea profesional, pues bueno. Pero parecen dos peleadores de categorías de peso diferentes, la verdad, o sea, Evgeny, el tamaño que se lo ve Evgeny, sí llama la atención, la verdad. Y lo que queda claro es que las patadas no es el camino para Justin, es decir, va tres patadas, en las tres patadas le ha cogido la pierna, en dos ha derribado, quizás tiene que empezar a hacer ajustes. Puede que sea la otra pierna, puede que sea más las manos, pero por el lado de las patadas aparentemente no es. Sí, mira, oye, tiene contundencia, como bien lo dices, ¿no? Yo creo que el rebote de Evgeny es mucho más alto que el de Justin y es más contundente, ¿no? Vemos que en esta última acción logró conectar y sonó y retumó, ¿no? Así que vamos a ver cómo empieza a trabajar y cómo eso empieza a hacer su trabajo y su técnica. A ver, Justin se está desordenando, es decir, es algo que no habíamos visto en otras peleas. Es decir, puede ser, ok, puede ser decisión, puede ser convicción, pero también puede ser nerviosismo. Pero no sé qué tan inteligente es en un primer round ya empezar a lanzar secuencias de cuatro o cinco golpes al 100% como está haciendo Justin. Veamos ahí, todavía no se ha visto la mano de Evgeny, ¿no? Es decir, estamos viendo que Evgeny está manteniendo la pelea más lejos, empezando a coger su timing, empezando a coger distancia. Inteligente Justin, ¿cómo cambia ahora la pierna derecha para evitar el derribo? Veamos ahora... Y cambiando la guardia de zurdo, ¿no? Es decir, queda por ver la mano de Evgeny justamente, que en este momento ya pasó rozando la cabeza, pero todavía no empieza a lanzar con confianza. Es decir, la mano izquierda, a ver, la mano izquierda de Evgeny, muy inteligente, baja cerca de la cadera para evitar el derribo, es decir... Ahora, ahora logró hacerlo. Ese cruzado que lanzaba Justin estaba siendo muy avisado, pero esta vez ya logró ingresar y logró hacer ese trabajo interesante en el derribo, ¿no? Y Evgeny está siendo muy hábil en mantener esa mano izquierda de él adelante, relajada, cerca de la cadera, para dificultar un posible derribo de Justin. Y me parece también que Justin se está cansando mucho con esos golpes al 100%, así. Hoy, logró derribarlo. ¿Le invita al piso? No, no quiere llevarle al piso la pelea a Evgeny. La verdad, a ver, Evgeny sabe que Justin es muy bueno en el piso. Tiene cinco rounds por delante. Todavía hay tiempo para empezar a coger el timing de cada uno. Ahora, Justin sin duda vino a pelear. O sea, está demostrando que quiere combate inteligente. Ya no está lanzando patadas tanto como antes. ¡Uy! ¡Lo conectó! ¡Ahora! ¡Ahora lo conectó! ¡Muy bien, Justin! ¡Muy bien, Justin! Lo sintió. Lo sintió con esos golpes. Estuvo a pocos minutos, pocos segundos, ya de poder finalizar. Ahora hace gala de su jiu-jitsu. Esperemos que pueda. Muy buen. Terminarlo hacia su esquina. Llevarlo al triángulo. No está todavía. Sí, es decir, a ver. ¡Eso, arriba! ¡Végale! 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 Sí, se fundió. Se fundió. Sí, es decir, sin duda tiene que empezar a trabajar el cuerpo y la cabeza. Justin ahí quizás. Ahora. Y ya simplemente la pelea creo que se ha acabado. ¡Eso, que terminó! Muy bien. ¡El último campeón, Justin Kilka! ¡Ya! ¡125 milas! ¡Excelente! Muy buen. ¡El acorazonado! Muy buen final de la pelea. Justin Kilka, campeón. Es decir. De los 57 kilogramos de EMA, excelente. ¡El corazón! ¡El corazón! Logró llevarse este cinturón para la provincia de Inmobura, Daniel. Es decir, sin duda. Es decir, el rato que Justin empieza a lanzar. Que decide, ok, va el todo por el todo. Y empieza a lanzar esas combinaciones de golpes largos, fuertes. Sin duda hace un excelente trabajo. Consigue conectar una secuencia. Cuando derriba muy bien. Es decir. Justin. Es decir. Consigue derribar un poco para salir del aprieto en su momento. Y Evgeny. Pero Justin ataca muy bien de la guardia. Cuando se ponen de pie entre el golpe y la fatiga. Ya estaba simplemente Evgeny molido. Y de ahí entre el agotamiento, el aturdimiento del golpe que tenía. Y las ganas de Justin de liquidar la pelea ahí. Y la pelea se acabó, ¿no? Una secuencia de golpes. El ganador. Increíble. Increíble. El corazón de Justin Kika. Merecido. Este muchacho lo soñaba. Lo soñaba, Daniel. Lo soñaba, lo soñaba, lo conversaba en cada una de las entrevistas. Soñaba con este cinturón. Es un muchacho que tiene hambre, que quiere salir, que quiere destacarse. Y lo ha demostrado. Muy, muy merecido el título para Dios. Felicitaciones. Abajo te espera la señorita, vea. La pregunta. Bueno, señoras y señores, excelente primer combate en la cartelera principal. Ya se vienen cuatro peleas más por el título, damas y caballeros. Ya venimos con más. Gracias.